Erick Ramírez, Tour 20 años. Vencer, te harán la guerra, pero no te vencerán, pues yo iré contigo para salvarte y librarte. Vencer, yo el Señor, doy mi palabra, te liberaré del poder de los malvados. Te salvaré del poder de los violentos, y a tu lado siempre estaré. Yo venceré, yo venceré, si contra mí algo se levanta. Yo venceré, yo venceré, en tu nombre y con tu poder, mi Jesús, mi Salvador, yo venceré. Yo haré que seas para este pueblo, como un muro de bronce, difícil de vencer. Te harán la guerra, pero no te vencerán, pues yo iré contigo para salvarte y librarte. Todo el Estado, poder, a ustedes para caminar, sobre serpientes y alacrales. Y para venceré, toda la fuerza del enemigo, sin sufrir ningún daño, vencerán. Yo venceré, yo venceré, si contra mí algo se levanta, yo venceré. Yo venceré, yo venceré, yo venceré, en tu nombre y con tu poder, mi Jesús, mi Salvador, yo venceré. Yo venceré, yo venceré, en tu nombre y con tu poder, mi Jesús, mi Salvador, yo venceré. Yo venceré, yo venceré. Los que puedan, me ayudan con las palmas. ¡Papá! 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 La ofrenda de amor ha sido mi hija, antes que ella naciera te pertenecibía. Elizabeth, hija mía, te dedico esta canción, queriendo expresarte todo mi amor. Que tenga ir a comprensión, y dar gracias a Dios, por ser tu inspiración, por ser tu inspiración. ¿Dónde está el grito de júbilo? ¡Que viva Jesucristo! Hoy te agradezco Señor, que te hayas ligado en mí, y que hayas puesto Jesús, tu palabra en mi corazón. No sé cómo agradecerte, el milagro que has hecho en mí, este día en que viniste a mí, me nombraron, me sentí. Por eso, amor, te prometo anunciar, tu palabra, tu voluntad, y entregar todo tu amor, y donde quiera que tú estés. Cumpliré tu voluntad, por el mundo de mi mar, que eres tu salvador, y a tu lado. Quiero estar, quiero estar, y a su nombre. ¡Viva Cristo Rey! ¿Cuáles son los que aman al Señor, que ven un grito de júbilo fuerte? Yo te amo, Señor, mi fuerza, y mi fortaleza, mi libertador. Tú eres mi Dios, eres mi roca, y me das seguridad. ¡Viva, viva, 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 viva mi Dios! ¡Viva, viva, viva, viva el Señor! ¡Viva, Espíritu Santo de Dios! ¡Viva, viva, viva, viva mi Dios! ¡Viva, viva, 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 viva! Jesús, aquí vamos de estar, no te sientas triste, que solo tú no estás. Si eres tentado, Dios contigo estará, si te sientes débil, fuerzas te darán. Si estás enfermo, Él te sanará, porque Jesús Cristo, vivo Él está. Si eres tentado, Dios contigo estará, si te sientes débil, fuerzas te darán. Si eres tentado, Dios contigo estará, si te sientes débil, fuerzas te darán. Si eres tentado, Dios contigo estará, si te sientes débil, fuerzas te darán. Yo lo creo. Yo lo creo. Si eres tentado, Dios contigo estará, si te sientes débil, fuerzas te darán. Si eres tentado, Dios contigo estará, si te sientes débil, fuerzas te darán. Grito de júbilo para Jesucristo. Eric Ramírez, Tour 20 años.